Me preguntan si prefiero morir con el sueño de tu amor o vivir para buscar el calor que en ti no pude hallar Vale más morir soñando de querer vivir en la realidad Cuando se ha querido tanto no se puede jamás olvidar No permitiré que llegue otro amor a curvar mi soledad Mientras tenga la ocasión de morir soñando que venderás Ay, prenda querida ¿Qué dolor es vivir sin verte? Eres mi pena y mi dicha Eres mi vida y mi muerte Sí, por fin supiera Que me da solo una esperanza No tendría que pensar en morir Para ser feliz No tendría que pensar en morir